El primer récord de Salto con Pérdida Así dice Pero se llama Salto de Alvarado Ahí mismo en la Ciudad de México Pero antes de eso nació Pedro de Alvarado Chicotencatl allá en México El hijo de Pedro Alvarado Ahí en Quetzaltenango Nació Leonor La primera mestiza nacida en América Ahora, por tu tono En el que mencionaste Tecumán Se me hace que estás dudando De su existencia Estaba pero con todo el rollo Y nunca logró Alvarado Ser caballero de Santiago Bienvenidos otra vez A su programa Guatecuento, este episodio es el episodio Número 25 Llegamos a la choca Llegamos a la choca Entonces, bienvenidos todos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Queremos presentar rápidamente Porque tenemos una historia a medias Y queremos entrar realmente a la historia Queremos salir de todas las dudas Que nos quedaron en la historia anterior Y imagino que ustedes también Entonces, Juan Chocarbono Gracias aquí estamos Recuerden que nos pueden seguir en las otras redes sociales Aparte de donde estén viendo esto Estamos en Facebook En Instagram Y en TikTok Y si nos están escuchando en Spotify También sepan que Estamos en YouTube Pueden suscribirse Darle la campanita Carlos Seña Gracias Gracias Que nos trae todo el conocimiento Hablamos en el episodio anterior De Pedro de Alvarado Sus orígenes Por qué Porque Santiago de los Caballeros de Guatemala O algo así querías lo saber Sí Porque tal fecha Etcétera, etcétera Nos quedamos también De que él fue el lugarteniente de Cortés Llegaron allá a Tenochtitlán Pusieron Tuvieron de De Rehen A Moctezuma Y Ahí fue donde nos quedamos Ajá Pero antes de continuar Quiero decirles Porque siempre se nos pasa ¿Verdad? Que tenemos nuestra obra El día de hoy Un tocayo Esta obra pues sí es Carlos Raúl Montes Estamos estrenando Estrenando en esta sección Que tenemos de exposiciones artísticas Que es fotografía Por primera vez Tenemos una foto Entonces estamos hablando De un fotógrafo ¿Verdad? Entonces vamos a hablar luego de él Pero queríamos decir Que también tenemos Nuestro Otro invitado Que en este caso Es con su obra Y es Carlos Raúl Montes Ajá Y presentatemos Javier Corleto Bueno sí Yo soy Javier Corleto Aquí estoy Para servirle Para seguirle preguntando Aquí a Carlos Sobre todas estas curiosidades Y que Bueno Muchos amigos me han dicho Que buenísimo El del mataperros Les encantó Ah ok Hay gente que Ese programa Fue el programa Que creo que No sé Este es el que tiene Muchos Muchas revelaciones Ahí Revelaciones Que lo sabían Ajá Sí Bueno Aunque este anterior De Pedro Alvarado También estuvo bastante bueno También Y Y bueno pues El de ahora Mucho más me imagino Porque ahora vamos a entrar Ya hablamos de ahora A nuestra tierra Guatemala En donde vamos a ver Que fue lo que hizo este señor Ajá Pero nos quedamos Con Moctezuma Secuestrado Se metieron al palacio Como invitados Ahí estaban encerrados Y la traición hermano La traición Y agarran a Moctezuma Como un rehén Lo toman de rehén A Moctezuma Alvarado Sabe de que Él es el mero mero Entonces hay que Mantenerlo ahí Lo tenía entonces En un cuarto Pero lo trataba bien Y todo lo demás Ok Pero afuera La gente estaba insubordinada Porque tenía Moctezuma allí Ajá Y empiezan a A pedrear Y hacer de todo allí Llegan Más y más Mexicas Y entonces Ya no se puede La situación Los tenían rodeados Exacto Totalmente Y Alvarado decide Que Moctezuma Salga a apaciguarlos Ok Pero Es contraproducente Porque cuando sale Moctezuma Y la gente lo ve La gente lo ve Y lo ve como un traidor Y lo apedrean Ay Y matan a Moctezuma A pedradas Entonces Lo matan ahí Lapidado Muere Moctezuma Se arma el relajo Lo que se había ganado Porque Alvarado Decidió hacer el relajo Este El masacre Se perdió Tlatelolco Se perdió Los Los españoles Tienen que salir Huyendo de allí Llevándose el oro Que Que era Que estaba Todavía lograron Calarse el oro Es lo que pudieron Y ahí En la ciudad de México Hay un paso Que se llama El salto de Alvarado Porque según La leyenda Alvarado Como era alto Localizó Una como pértiga Recuerden que todo Era acuático Una pértiga Y saltó Con la pértiga Hacia el otro lado Se agarró un remo O algo así Y salzó El primer récord De salto con pérdiga Así dicen Pero Alvarado Pero Se llama Salto de Alvarado Ahí mismo En la ciudad de México Y entonces Salió ahí Salió corriendo En ese Interim Llegó Cortés Y es la llamada Noche triste El árbol De la noche triste Donde Cortés Lloró Porque perdió Todo eso Claro Y perdió Un montón De españoles Ahí eso fue Y perdió Todo Estratégicamente Perdió mucho También Y ahí Esto otro Que nos enseñaban En la primaria En donde decía Que habían quemado Los barcos ¿Eso fue después O fue en este No eso fue ahí también Digamos Los españoles Se quedaron casi sin nada Las caltecas También salieron Muy yendo Junto con los españoles Pero hubo mucha masacre De verdad Pero lo que nos habían contado Perdón que te interrumpa Es que O lo que me habían enseñado A mí Fue que Cortés vino Y le dijo a los españoles Ninguno se regresa Y él quemó los barcos Para que los españoles No se regresaran No, no, no Salieron muy yendo Y entonces Él llegó ahí Todavía está el árbol De la noche triste Sí, en esa ocasión Pero yo creo que Eso fue antes ¿Verdad? Porque los españoles Se querían Que ya tuvieron miedo Digamos No, vos estás En otra historia Ok Entonces La noche triste La llamada Noche triste Donde Cortés lloró Por esta pérdida Culpa de De Pedrito De Pedrito de Alvarado Pedrito Pero lo perdonó ¿Verdad? No Sí Porque Pedro le dijo Lo que ellos querían Era Rodearnos y matarnos Seguro Sí, estoy seguro Yo conozco a la gente Y bueno Total Lo perdonó Y Pedro de Alvarado Encabezó La reconquista De Tenochtitlán Y que se llevó a cabo Ah, ok Ahí ya donde hablamos ¿Eso fue meses después? Un año después Un año después 1531 1521 Y Cuauhtémoc Y todo lo demás Pero no va al caso Porque estamos hablando De Alvarado Exacto En 1523 En 1523 Marzo De 1523 Decide entonces Porque escucharon hablar De que al sur de México Había muchas riquezas Y había otras tribus Y que era fácil Los Tlaxcaltecas Dijeron eso Que ellos conocían todo eso Y es cierto Conocían todo eso Pero antes de ello Hablamos de que los españoles No se bañaban En fin Traían un sinnúmero De virus Dejen eso Las enfermedades Un sinnúmero de virus Y estos virus Viajaron Así es Y diezmaron Tanto a mexicas Como a Quiches O sea que hubo Pandemias Sí Viruela Epidemia Epidemia Viruela dio mucho Viruela sí Por ejemplo Y murieron muchos No tenían anticuerpos No tenían anticuerpos Entonces Ya estaban disminuidos En ese sentido Ese es uno de los aliados De los españoles Fueron las Las enfermedades La Viruela más que todo O sea que ellos ya tenían eso Aunque no era químico Ya tenían su guerra De virus Y no intencional No intencional Guerra biológica No intencional Con el viento Porque ellos no habían llegado Sin embargo Ya habían muerto aquí Cachiqueles Habían muerto Sotujiles Que esa es una de las cosas A las que se les Atribuye Que la evidencia Arqueológica O sea Por la evidencia Arqueológica Parece que Muchos de los pueblos De acá Como que desaparecieron Así Pero por el aire Fue Por el aire No, no solo eso Esa es una de las cosas Que se les atribuye El aire no es en sí Sino que Lo tenías que contagiar Pero como había gente acá Que viajaba para acá Entonces estos viajaban para acá Entonces se fue Como sucedió Con la pandemia Eso ayudó muchísimo Igual Que le dio la vuelta al mundo Un ratito Porque ahora todos viajamos En aviones Pero Eso En una versión Si aquí se tardaba Un poco más Pero siempre llevaban el virus Exacto Ya entonces cuando Cuando vino 1524 Ya Los virus estaban Pero antes de eso Nació Pedro De Alvarado Chicotencatl Allá en México El hijo de Pedro Alvarado Ok Con Tecuerhuetzin Ajá O sea Ellas se la mandaron a España No No En México Ah en México Tecuerra la esposa Que le dieron los trastaltecas En Huetzin Ella Ella Es la mamá Del nuevo Pedrito Ajá Ese si es el hijo Del adelantado Sí El hijo del adelantado Entonces Llegó Y nació Ya estaba Pedrito Sí Ya en 1524 Venían de Cuerhuetzin Nuevamente Embarazada Otra vez Embarazada Sí como no había tele En esa época Cuando Alvarado Cuando Alvarado Salió de México Entró por la costa sur Por ahí fue Cuando entró Por la costa sur Me refiero a Me refiero a Retaluleo Con todo esto Sí porque eso te iba a preguntar yo Atravesaron México Yucatánios Atravesaron Y por la parte baja Por la parte baja Ajá Y no había mayor Gente O sea que sí Se tardaron un montón En llegar Sí no había mucho De dónde El Soconusco famoso ¿Verdad? Por ahí No Soconusco está Más adentro de México A ver Ajá Ellos llegan Por Veracruz No Ah cuando llegan Cuando llegan a México Llegan por Veracruz Por Veracruz O sea no Atlántico Ajá A pie atraviesan Prácticamente todo México Hasta llegar al Pacífico Llegan a Tenochtitlán Y de Tenochtitlán Llegaron a caballo Hasta de determinado lugar Exacto Donde Cortés se regresó Con todos sus veces para acá Y Alvarado Y Bernardino Ajá Se fueron a pie Listo Y ahí Las caltecas Agarraron mar Para bajar Y Entrar por No agarraron mar Ajá Sino se vinieron a A caballo Ah ok Pero por Caballo Con las caltecas Ah eh O sea por tierra quiero decir Sí pues por tierra Ah ok Sí porque ahí me preguntaría yo ¿De dónde sacaron barco? Sí ¿De dónde sacaron barco? Por la costa sur Por la costa sur Sí Ahora recuérdense que en un programa anterior hablamos de el astillero que se hizo allá en el puerto Ajá ¿Se acuerdan? En Redaluzo Que llevaron todo la... Eso ya fue después claro claro Sí en algún momento llevaron materiales y cosas que se fueron a América del Sur y todo Para más Eso fue luego Eso fue luego Ajá No tanto pero... Pero no había muelle todavía no había astillero no había nada No hay donde hicieron Tuvieron que llegar por tierra Por supuesto Pero era porque conocían ese lugar cuando pasaron de plana entrada Ajá Los trascaltecas conocían Ajá Los trascaltecas fueron que decían Mire pues te va a caminar hasta allá Entonces bueno ellos subieron por la costa ¿Y por dónde subieron vos? Por Quetzaltenango Como vos agarrás ahora por tierra fría o por tierra caliente Ajá Ajá Vieron una de sus checas Ahí en Quetzaltenango Nació Leonor Ah esa sí es la hija del adelantado Leonor Todavía no era del adelantado No ¿A qué? Leonor No te adelantes Ajá Leonor Alvarado Leonor Alvarado Ajá Pero esa no era de Alvarado sino es Alvarado Ahí sí es un gran apellido Igual de Alvarado Ah de Alvarado Alvarado Chicotecato Ajá También hija de la misma La primera mestiza nacida en América La primera mestiza nacida en América En América no En Centroamérica Mujer La primera mujer mestiza No mestiza No había nacido ningún otro Y Pedrito no era Pero nació en México Él nació en México Ah vos decís En Centroamérica Ah Centroamérica Centroamérica Ya tengo Ok Ok Pero ahí ya Pedrito ya tenía cuánto Pedrito era como dos años más grande que Ah sí Tenía unos dos años el matujito Ajá Y ahí andaba con el bebé Junto con Sí siempre Siempre Ella andaba con ellos siempre Y con Pedro Todo el día Pero seguro que tenía sus sirvientas ¿Verdad? Por supuesto Ah claro Claro Sí era la señora Sí Era la señora Sí por eso es que la palabra sirviente viene de ahí ¿Verdad? De que De servir No viene de servir Sí pero en esa época tenían a esas personas que No eran doncellas Ah doncellas las llamaban No las llamaban sirvientes No eran doncellas Bueno entonces Nació Fue la pelea en los llanos del Pinal Ahí en Olintepeque Tecunumán Sí No No sé Bueno O sea que cuando ahí entraron de una vez se dio la batalla Ahí Exacto O sea entrando El famoso de este río Chequijel es el Está ahí O Salamá Que está No es esa parte Chequijel Chequijel está ahí En Olintepeque Sí Entonces de allí Él se regresó a donde podía Hacer una villa Y entonces Pensó en los cachiqueles Los cachiqueles Se aliaron a los españoles Para combatir a los quichés Ajá A los mames Popomames Bla 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 Lo que pasó con los En México ¿No? Otra vez Era la misma táctica Ajá La misma táctica de Cortés La utilizó Alvarado Ok Y la utilizaron en muchos lados Ahora Por tu tono En el que mencionaste Tecumumán Se me hace que estás dudando de su existencia Claro Sí Yo sí Yo sí Hay muchos que te dicen que se existió Pero Hacemos tal vez otro programa Donde estén las dos corrientes Si está Ah ok Ok Pongan en los comentarios Sería bueno Pongan en los comentarios si quieren que haya programa Sobre Tecumumán Sí Sí Entonces Sí porque existen investigaciones En las cuales denota que sí Y otras Lienzos de los Coyói Y hay otras en donde Ok Pero el tema es tan profundo que no nos vamos a meter ahorita No, no es Bueno Pero pasó esa batalla digamos Ajá Ahí en ese lugar Sí O no haya habido Claro Así que Se venían contra los otros Derrotó a los quichés Así es Entonces los cachiqueles dijeron Miren si quieren se van allá a la casa Entonces fue Pero Ahí estaba Comarcaj todavía en ese tiempo Comarcaj también se fue Se fue horrible Los cachiqueles estaban ahí Y entonces ahí Aplastaron la ciudad Lo principal Sí Lo principal y quemaron La quemaron Claro Y lo principal Porque esa podría haber sido la primera capital realmente de Guatemala No pero no les parecía a los españoles ¿Por qué? Porque los españoles lo que buscaban era como las ciudades europeas Ajá Que están a los márgenes de los ríos Porque era necesario el tener agua El tener también montañas así para ver llegar la gente Protegerse y todo Exacto Por eso es que vinieron los cachiqueles y dijeron Aquí está su casa Sí Vengan para acá Vengan para acá Y aquí Miren Pueden hacer su villa Perfecto Entonces aquí estamos Y vivimos ahí Ustedes ahí tranquilos Viven Entonces se vinieron por tierra fría Pasaron por Chipaltenagua Y llegaron a Tecpán Y mientras tanto Iban combatiendo también Que fue muy fácil Les fue muy fácil Y a toda la gente estaba enferma Y había menos Estaban enfermos Estaban el montón de Tlaxcaltecas También dicen que el cambio Sí O sea pues el cambio en el clima También ya había afectado mucho a los pueblos originarios Entonces ya nos agarraron Ya en las últimas Estaba muy mal Ajá Si no, no entra Pienso que no entra Pero Y las guerras intestinas Estamos hablando de 1524 24 Por eso es que ahora dicen que El año que viene Son los 500 años De Isimche Sí 500 años Estamos hablando de esa fecha Ajá 500 años de Guatemala Sí Exacto Pero están anunciando mucho No Isimche Isimche está desde mucho antes Ajá Isimche existía Pero de la primera De la primera ciudad de Guatemala Ajá No es tampoco de la ciudad de Guatemala No es el aniversario del que vinieron Y dijeron Ay esto es Guatemala Exacto Esto va a ser Y a partir de ahí 500 años han pasado Ok entonces llegaron allí Y Alvarado otra vez Esos cuates me quieren madrugar Otra vez A tronárselos Estaba La paranoia ahí Pero antes de eso Alvarado dijo Aquí está bonito Entonces Voy a ponerle La villa De Guatemala Ajá Entonces llegaron Goatemala No importaba No importaba Porque a veces Se escribían Guatemala Hasta Coactemalán Coactemalán Eso te iba a preguntar De dónde sacaron el nombre Nahuatl De las calvocas Ah sí, sí, sí Muchos nombres Yo sé que muchos nombres De Sí, la gran mayoría La gran mayoría De los nombres De cosas de Guatemala Eran los nombres Que los mexicanos Nos decían Pero la palabra Guatemala Eso es lo que En Nahuatl Nombrarlo Como bueno Esto es Guatemala Ciudad de bosques Lugar de bosques Ajá Lugar de árboles Tenía muchos árboles Y entonces el español Vino y lo modificó A Guatemala Ajá Sí Santiago ¿Por qué? Por dos motivos Uno Estaba cerca El día del patrono De España Santiago Ah El apóstol Santiago Exacto Y dos Alvarado estaba Pero con todo el rollo Y nunca logró Alvarado ser Caballero De Santiago Ah Lo más que tenía Lo más que tenía Era una capa Que su tío Que si era de la Gord Se la regaló Y se la regaló Y siempre llevaba su capa Era su disfraz De Santiago Ajá Porque aquí digamos Ya él mismo Se autonombró Caballero No Él nunca se autonombró No Pero él le puso La ciudad de Santiago No La villa La villa de Santiago ¿Por qué se ponía la capa entonces? Porque era A él le gustaba A él le gustaría Y él quería ser caballero Y pensó que Con los lordos que tenía Lograba ser caballero No iban a volver caballero No Tampoco Era así como cuando éramos niños Que nos gustaba que nos compraran capas Así es Exactamente Andaba con su capuchoncito de Batman Así es Así andaba Alvarado por las calles Con su capa Bueno entonces Nombró la villa Y mandó a España Ajá Que había En nombre del rey La villa De Guatemala La villa de Santiago De Guatemala Ajá ok Entonces el rey dijo Ah interesante Ok perfecto Entonces ya tenemos Ahí una ciudad Perfecto Muy bien Ajá Venite para España Sí porque al rey Solo le llegaban ahí Los mails ¿Verdad? O sea Las cartas ahí Se iba enterando Más o menos De lo que estaba pasando No chateaba Adjunto foto Era dibujo Adjunto y le dibujaban Los stickers Sí y entonces Alvarado Con esto perseguía El tener un rango más Ajá Y Mire todo lo que he logrado Lo nombran Adelantado Ah ahí ya Adelantado ¿Qué creen que es? Pues lo que habíamos dicho En el episodio anterior Era esa persona que Como el scout Pues el scout En término militar No No hay que ver Esa persona que llega antes Y mira qué onda No Ah ok Eso lo dijiste vos ¿Verdad? Sí No Nada que ver Ajá Adelantado era Un rango Nobiliario Digámoslo así Ah En el cual Podía estar Y podía hablar Con el rey Sin ningún problema Y él tenía A su cargo Una villa Ajá Es como un gobernador No Como un duque Como un lord Aparte gobernador Es un rango Pero es más o menos El mismo No 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 Nada que ver Ajá Nada que ver Ese es un rango militar Exacto El otro era un título Título nobiliario Entonces estaba Ahí ya era El adelantado Don Pedro de Alvarado Y Contreras Ahí ya no era El capitán Alvarado Exacto Después se convirtió En capitán general Que es muy diferente Ajá Y o gobernador Capitán general Puede ser como gobernador Y ahí es donde Empezas a acumular títulos Y ya cuando te presentan En un asunto oficial Ya dicen El capitán general Don 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 Ajá Del reinato de Guatemala El adelantado Don Pedro de Alvarado Pero me imagino Que el adelantado Cuando pasó a capitán Ya no lo mencionaban Es que no Porque uno es Vas cambiando Es como cuando No 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 Porque uno es título militar Y el otro es título nobiliario Ah ok Si te volvés Eso si lo estoy aprendiendo Si te volvés comandante No dejas de ser duque Si eras duque Exactamente Ajá Pero entonces En mil quinientos En mil quinientos veintiséis En mil quinientos veintiséis Lo acusan de abuso Con los indígenas Ya lo están cancelando Eso pasa mucho Con la gente ahora Ahí pasaba entonces Los derechos humanos Ahí pasaba entonces Fray Bartolomé Y las casas Etcétera Y se tuvo que ir a España Y en España Va y habla con el rey Y le dice Mire le voy a decir algo Porque era muy diplomático Ajá Si yo no hubiese hecho esto Ellos nos matan Y entonces yo ya no tendría La cara de venir Con su majestad Y decirle que todas esas Que todo se perdió Que todas esas tierras Son suyas Ok Si los maté Porque era necesario Porque a ustedes Si no Yo con que cara vengo Si De acuerdo Entonces no tendría tierras Muy bien Entonces no hay problema Bla, bla, bla Bla, 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 bla Estando allí en España Conoce a los duques De Albuquerque Y dentro de los duques De Albuquerque Estaba Una patoja Que se llamaba Francisca de la Cueva Entonces él Triángulo amoroso Dice si me gustó La Francisca Yo tengo allá Pero La Francisca Ajá No A la que tengo allá No es aceptada Por la iglesia católica Ajá Entonces tengo esto Y yo mando Quedaron en el acuerdo Y él se fue a Guatemala Y Francisca Iba a llegar después Para contraer Contrajeron nupcias En España O sea Se casó en España Pero él se fue Sí Porque había problemas Había problemas Su chamba Era acá No Además tenía que ir A contar Había muchos problemas Ahí No Nunca acordó Con la otra Había Había problemas En Guatemala Y entonces Se regresó Y Francisca Se viene en barco Ajá ¿Cómo se dice? Llegó a puerto De Veracruz Y se murió ¡Ah! Otra muerte más Se le murió Se le murió La mujer A Pedro Se murió La mujer ¿Por qué? ¿Se habrá enfermado? ¿Qué pasó? Sí De plano En el trayecto Es que Ajá Pues claro Ese trayecto De meses Se le murió A Francisca Debe ser dudísimo Se le murió A Francisca Sí, no hombre Es que no se llevaron naranjas Es escorbuto Les dio a la doña ahí Pero no fue en los llanos de Urbina Sino que fue en Veracruz No, no, en Veracruz Llegando al puerto Se murió Ah, la grande Ah, la dicen Se quedó viudo Ajá De su primera y segunda mujer ¿Estamos de acuerdo Que es su primera y segunda mujer Al mismo tiempo? Sí, ajá Sí, porque es su primera esposa real Pero es su segunda Pareja oficial Ajá Sí Y no tuvo hijos con ella No, no dio tiempo No dio tiempo Voy a regresar un poquito Mencionaste a Fray Bartolomé De las Casas Que es uno de los Que se les atribuye Ajá Que se le atribuye también El Popol Vuh No, no, no Francisco Jiménez Ah, Francisco Jiménez Otro día hablamos de Popol Vuh Yo quiero que haya programa El Popol Vuh Y ese también Es muy bueno Ese da para mucho Para un montón Sí Se murió Francisca Se muere Se murió chica Ajá La entierran allí No No, perdón No la entierran allí Sino llega al puerto Muere Ajá Y otra vez embarcada Ya De regreso España de regreso O sea que ya ni la vio No, no la vio No, pues ajá Esa otra vez Casi que solo la Embalsamaron Ahora La práctica Y de regreso La otra mujer Que sé yo En mi historia También es de la cueva Vamos ahorita Entonces Él regresa Es que esa A ver, espérense Espérense Me voy a animar A adivinar Vale El papá de esta Ajá El papá de esta de la cueva Le dijo ¿Saben qué? La primera hija Como que salió mala Porque se murió Tenga mi otra La más joven Y se la dio ahí No No Ah, ok Es que Es que dijeron Bueno, en esa época Las usaban como que eran No tan así Camayos Alvarado entonces Ya está Gobernando Guatemala Y todo Pero a él no le gusta Eso A él le gusta Pisto Y sangre Y acción Porque qué aburrido Plata o plomo Entonces estaba Es un rambo Es un rambo Conquista El Salvador Honduras Deja Jorge ahí En En Avatar Él es Aquel que tiene La cicatriz así Ah, sí ¿Cómo se llama? Es el malo El jefe de los Mujeres malos Ahí Si ustedes saben Porque no me recuerdo Como se llama En Avatar Y Nuevamente Lo acusan Lo acusan De malversación De fondos Le meten Casaca Un mes A Alvarado Después de dos años Después de todo Lo que hizo Por ellos Lo acusan De malversación De fondos Y mientras tanto Guatemala está Cambiando Lógicamente Con todo lo demás Pero no voy a hablar De eso Porque estoy hablando De Alvarado Y Tiene que volverse A ir a España Claro A ir a rendir cuentas Se va a España Le dice al rey Que no Que aquí tal cosa No maestro Se va a preso No Pero si fíjese No Su casaca No va Ah ok Dos años preso En España En España Por haber robado al rey Y no hizo eso Y los meses Que se tardan En ir a Alvarado Manos dos años Niño De Guzmán Se llamaba Uno que odiaba Alvarado Se llamaba niño 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 vení Fue uno de los Que Lo acusaron Y le metió Casaca al rey Y todo lo demás Niño de Guzmán Pero él estaba aquí En Guatemala Este niño Si Ok Pero fue el que fue Le fue a chillar Y era adelantado Y todo lo demás Entonces bueno Se quedó preso Alvarado Salió de preso Nuevamente Con los duques De Albuquerque Y le dice Mire No me salió buena La esposa Me gusta la Betty Beatriz de la cueva Pero esa no es la Betty La fea La linda Contrario Beatriz de la cueva Pero Ojalá Se quitó los lentes Ojalá Y Se fue entonces De regreso A Guatemala Se vino el de regreso A Guatemala Él fue y declaró Sus intenciones Porque no se podía Ella venir Puesto que traía Un gran cargamento Traía 20 doncellas Y todo lo demás Para venir acá Era un barco Solo para ella Ahora Esta Esta Beatriz de la cueva La otra de la cueva anterior La que se murió Francisco de la cueva La que se murió También era de los duques De Albuquerque Claro ¿Qué relación Tenían ellas dos? Hermana ¿Verdad que yo lo dije? Que el papá le dijo Mira pues como esta te salió chueca Te voy a dar a la otra Que era la hermana menor A él le gustó siempre A él le gustó Beatriz Claro pero la que La que hacía sentido Y era hermana menor Menor Ajá La casamentera Era Francisca Sí Sí pues Entonces Pues sí Le dieron a la A la hija de repuesto Pero estaba bonita Y Y dijo Esa era la que siempre Me había gustado Por supuesto Y tal vez Se la mandó a mandar Y aquel se estuvo acá Se estuvo aquí Y Ya Se o sea Es que me espero todo Me espero todo Piensa que es Mata perros también otra vez No Es Pedro de Alvarado Mata Pedro de Alvarado Mata pedros Ajá Mata mujeres Nada que ver Y bueno casi No Mentira Viene ella Al llamado Puerto Caballos Ajá Que queda ahora Ahí en En Honduras Ahí desembarca Ah ok Y viene con Su séquito Ajá Con su entourage Claro Entourage De mujeres Y vienen todos Ahí en caballos Cartas Entraron por el Zaval Para Por ahí entraron Llegar a La segunda La segunda ciudad Que realmente Es la primera Donde sí se establecieron Los Los españoles Que era ahí En Al Molonga El valle de Al Molonga Allí En ese momento Ahí ha pasado Esto de que Se habían Cambiado de ciudad Ajá De ese primer asentamiento Se habían cambiado Al valle de Al Molonga Ahí sí había Edificaciones Allí sí Listo Donde está San Miguel Escobar Ajá ya dijeron Vamos acá Aquí vamos a No en Ciudad Vieja Ajá Sino en San Miguel Escobar Todo el tiempo Eso es a las faldas Del volcán de agua Sí Pero no Ciudad Vieja Ciudad Vieja Era el llamado Barrio de Mexicanos Donde llegaron A habitarlo Los Tlaxcaltecas Ajá Por eso hay muchos De Apellidos Apellidos así Ahí en el barrio De mexicanos Donde nos dicen Ahora Ciudad Vieja No Si a ustedes Les dicen Por ejemplo Mire este es el palacio Es mentira No porque eso todavía Eso todavía está El verdadero No quedó nada Exacto Fue destruido No quedó nada Fue destruido todo Pero vamos entonces A A todo esto Pero ahí ya Exacto Ya era un pueblo formal Ya había que su iglesia Que su palacito ahí Como que Su palacito central Ya estaba Ya estaba más formalón Ya estaba edificada Había Exacto Ya había casas Y todo este Sí Ya era una ciudad Exactamente Como estamos para explicar La foto Sí Hablamos de la foto Sí Está bien Les voy a leer un poquito Acerca del artista Carlos Raúl Montes Él es licenciado En química farmacéutica Esa es su profesión Pero bueno Cuenta con un diplomado De estudios superiores En fotografía Y gestión de proyectos Fotográficos De la fototeca Y la facultad de arquitectura De la universidad De San Carlos de Guatemala Entonces Él es un fotógrafo Profesor Que ha trabajado Durante muchos años Esto fue Creo que fue En la primera década Del año 2000 Y bueno Pues se ha rozado Con fotógrafos internacionales Y algunos nacionales Y ha hecho varias exposiciones El maestro Pues es un artista De la fotografía Como ustedes pueden ver El cuadro este Si quieren explicamos Un poquito el cuadro Yo creo que hay una cosa De una diferenciación Que hacer ahorita Que cuando pensamos En fotografía Como medio artístico Pensamos en Dos cosas principalmente Creo yo Bueno Retrato Paisaje Y fotografía documental Perdón Pero esta es una composición Es una composición Así es Todo eso que está ahí Retratado Él lo eligió Lo colocó Y bueno Y prácticamente es como Cuando en pintura Hacían los famosos Bodegones Ajá Es como eso Como armar un bodegón Exacto Lo hacían en pintura O lo siguen haciendo Todavía Todavía En las academias De arte Le enseñan a uno De esa manera Igual acá Pero en la fotografía No pasa eso No te dicen Bueno aquí está este Y hágalo Tal vez algún ejercicio En algún momento ¿Verdad? Pero trabajar Digamos así Como lo que vemos acá ¿No? Porque bien Él nos decía ¿Verdad? Que hay ciertos Elementos ¿Verdad? Como por ejemplo Las bacinicas Que están Abajo Sosteniendo un florero De bananos Y al pie Pues de este Florero De esta composición Hay un molusco Que es un Pulpo Y alrededor Tenemos Unas flores Muy muy Bonitas Bonitas ¿Verdad? Que no las toquen Pero que mucha gente No sabe De qué se trata De qué se trata Es una flor Que se da mucho En los barrancos De la ciudad Sobre todo En la ciudad de Guatemala Que tenemos barrancos Alrededor de la ciudad ¿Verdad? Sería bueno hablar De esos barrancos Sí De alguna de las Y ese es el Ese es flor de chichicaste Nos decía el autor ¿Verdad? El chichicaste Que el chichicaste Pues ha sido una cuestión Bien mitológica También en Guatemala ¿Verdad? Con eso Han habido muchos chistes ¿Verdad? Con la cuestión De chichicaste Muchas bromas De mal gusto Y si alguna vez Ustedes han ido A los barrancos Han barranqueado Pues rozar Con la hoja De chichicaste La piel Hay una comezón Una alergia Muy fuerte ¿Verdad? Entonces La flor La hoja De chichicaste Pica La flor No sé Pero dicen Que también Es bastante Igual que era Peor Es que es bastante O peor También Bueno El montón De bananos Pues evoca Que somos Del país Que es bananero Así por excelencia ¿Verdad? República bananera Nosotros somos La banana republic Sí Exactamente La historia Y evoca Un poco Digamos Esa historia Política En este caso De nuestro país Con respecto A este Famoso ¿Qué? Lo interesante De esto También Amarillo Que no es oro Pero que sí No tiene título Ah sí La obra No tiene título El mismo Carlos Habló con nosotros Aquí estuvimos En una conversación En donde pues Nos explicaba Que él en sus obras Pues trata de No colocarle Un título O un tema Específico Sino que la gente Más bien Interprete realmente Sí Lo que él no quiere Es sesgar la interpretación Como lo que estamos Haciendo nosotros En este momento Estamos interpretando La obra Pero cualquiera De ustedes Pues puede pensar En otro tipo Puede ser ornamental Puede ser de otra forma No sé Es uno de los encantos Del arte Que la interpretación Todas Cualquier interpretación Es válida Así es Bueno entonces Un saludo a Carlos Y muchas gracias Por su fotografía Es una Es una gran Es una gran obra Yo quisiera agregar Un poco Acerca de Carlos Permítame Me voy a meter aquí También Carlos Tiene otras Otras composiciones Como esta que vimos Su casa Ajá Sí Pero Tal vez si nos colocan Ahí vamos a Vamos a ver Algunas de esas Otras fotografías En donde Se denota exactamente El estilo Del amigo Pero también Tiene otro tipo De fotografía Otras de las que hace Composiciones con figura humana También Sí Con figura humana Y también con otros elementos ¿Verdad? Como la carne Por ejemplo En Estados Unidos Vos que fuiste a su casa La casa en sí También es una obra Sí De eso quería hablar Existe una Un espacio artístico Hecho por guatemaltecos Y los guatemaltecos Son exactamente Carlos Montes Y su esposa Estas dos personas Esposos Durante Más o menos Unos Veinticinco años Si no estoy mal O tal vez puede ser más Han estado construyendo Una casa Que le llaman La estación Transparente Del deseo Esta casa Tiene En su mayoría Pero lo que tiene Son murales De un artista Que se llama Marlon Barrios Marlow Barrios Marlow Marlow Barrios Que en algún momento Pues también vamos a Tratar de tener Alguna obra de él Acá O conseguir más Información ¿Verdad? Esta Esta estación Transparente Del deseo Es una Es un centro Cultural Prácticamente La cultura Pues ahí Sale por todas Por todos lados Aquí es literal Por las paredes Porque hay Muchas Tienen murales Y hay historias En todas Esas paredes ¿Verdad? Y sobre todo Hay mucha historia De lo nuestro ¿Verdad? Y de lo Maya El Popol Vuh Los dios Los nifos Hay como nifos ¿Verdad? Y el significado Por ejemplo Él me explicaba El significado De las De las serpientes ¿Verdad? Que en Que digamos En otros Campos Como por ejemplo Muy religioso Es la maldad ¿Verdad? Sí En este caso No Las 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 culebras Las serpientes Son Como caminos Que los llevan A ciertas Cuestiones Que no son Malas Sino Al contrario ¿Verdad? Que hay Que está Lo positivo Vas a Vas a Petén Y está El reino Can Así es Exactamente Mientras que Cabalmente Cuando hablamos Ahorita De Alvarado Que trajeron Esa religión Y les cambiaron El sistema Todo De lo que es El bien Y el mal Igual es En este caso ¿Verdad? Estas Estas culebras Que navegan Dentro de estos Murales ¿Verdad? Que van representando Algunos de los De los que De los momentos Tal vez históricos O puede ser De De Culturales Tienen que ir a esa casa O tenemos que ir a esa casa Tal vez de repente Vamos Y hacemos un programa Y esa casa Sería muy bueno Vamos a colocar Un par de fotos De De la estación Transpiente del deseo Y Por supuesto Que Carlos Ayer me lo dijo Porque ayer Que estuvo en su casa Me dijo Que cuando quisiéramos Pues ahí está su casa Para que nosotros Podamos hacer Ah buenísimo Si Si quisiéramos Pues algo Ahí un programa De Guatecuento Ahí sería muy bueno Grabar un programa Ahí El del Popolú Exactamente Porque tiene que ver Con eso Hay una sección En donde está Unacú Y hay un Como sótano Y yo le decía Y esto ¿Qué onda vos? Porque yo siento Cuando llegué Y llegó Shivalvá Shivalvá Algo así sentía La cuestión Entonces fui muy Me sentí muy Identificado De que De que tiene Ese como Inframundo También tiene Otra sección Más abajo Porque es un barranco Como les digo Ahí van a ver Qué bellas Aquí él tiene Yo los invito A que conozcan Y aquí él tiene Redes sociales Sí Vamos a colocar Ahí las redes sociales De él Y un poco De información Si me hacen El favor De cómo Comunicarse Y cómo Saber Cómo llegar Cómo visitar La estación Transporte Aunque es un lugar Privado Pues él siempre Invita a la gente Para que llegue A conocer Pero al final Es una casa No es como Que llegas A poder Tocar en la puerta Cualquier día Pero si tiene Sus tiempos Exactamente Si hay formas De poder hacer Esas visitas Y conocer Y de Nutrirse Verdad Educativamente De todo lo que Existe en esa casa Ok Muy bien Continuamos ¿Estaba llegando La princesa? No No era princesa Claro pues Pero la muchacha Con todo su séquito Y llega Al Valle de Almolonga Por supuesto Y le dijo Ah esta es la ciudad Que mantienes aquí Ella se le puede decir Que era influencer Claro Traía lo último De la moda Ella salía a la calle Y lo último Las mujeres se le quedaron Ella trajo Los chapines Que eran unos zapatos ¿Se acuerdan Que platicamos De los chapines Alguna vez? Sí Ella trajo Los chapines Pero recordemos Que no estaba Con piedras No estaba empedrado Ajá Era bastante complicado Para ella Pero siempre estaba Nítida Doña Beatriz De la Cueva Sí Es que era una Era una Era una princesa Ajá Era una Ahí como muy Por supuesto Claro Pero Sí llegó con todo esto Sin embargo Convivía con las personas En esa época Lamentablemente Fallece Luisa Chico Tancal Eso te iba a preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su...? Sí, verdad Porque se vieron Así como Chán, chán, chán Ajá, claro Entonces Ella se encargó Porque Pedrito Ya estaba más grande Era señor Muy grande Y de honor Y entonces Pedrito Se enlistó En el ejército Español Se embarcó Y a saber Y se fue a España Ajá No, no, no No, no No llegó Se embarcó Y ya no llegó Ajá Y desapareció Puede ser que los piratas Puede ser que Naufragó Naufragió Ajá No sé Ya no No sé Y desapareció Desapareció Se le murió su hijo A Pedro Sí Es muy posible Que hayan tenido Otro hijo Que se llamaba Diego Pero no está muy claro Todavía Solo quedó ella Y estaba pequeñita Y había muerto antes La mamá Antes de que muriera Doña Chicotecato Y ella ¿De qué murió? No sabes No, no sé La envenenar Ya, necio Murió joven Ella era De 1500 De 1500 Y murió En el 30 y algo 37 37 años Sí, sí ¿Cómo era muerto? Murió joven Tal vez en un parto Tal vez en una O una enfermedad Ajá, no hay un registro No Entonces se quedó Solita Se quedó Diego Y ya se murió Solita Leonor Se quedó Solita Sí Y la tomó a su cargo Beatriz Sí, pues esa es Leonor La De ahí es que sale La historia De la hija del adelantado ¿Verdad? Por supuesto Ella era la hija Leonor es la hija del adelantado Pero ese es el punto Que es hija Hija de Doña Chicotecato Pero La acoge Era hija De Pedro de Alvarado Entonces Es hija de la adelantada Claro, claro Nunca la hicieron de menos a ella Ah, ok Que bueno A Doña Luisa Nunca Pedro siempre así Ella es mi Claro Ella es la primera mujer que tuve Y también impecable seguramente En la Leonor Vamos a ver Seguro Sí Y Beatriz Y Beatriz La tomó a su cargo Porque Pedro Andaba Viendo Qué onda Bueno, antes de eso Perdón Antes de eso Pedro Empezó con el astillero Ahí En Chaperico Y se fue a América del Sur En América del Sur Lamentablemente Llegó tarde Y Pizarro Se le adelantó Ah Entonces llegó Con Cachiqueles Con Trascaltecas Con Españoles Con Leonor Y sus hijos Con Leonor Con Luisa Y sus hijos Ajá Y ya no Entonces No tenían por qué Él estar ahí Entonces lo que podía hacer Era Venderle A los Rivales de Pizarro Ajá Todo Entonces lo vendió Todo Los barcos Todo lo demás Que dio hasta los Trascaltecas Los cachiqueles Exactamente Por eso allá en Bolivia Hay que platicábamos Ah O sea que Le dijo a Pizarro Ah pues me ganaste No Pizarro Ahora el otro Ajá Al bar Niñez Cabeza de vaca A Pedro de Almagro Si a uno de los que Les dio Como ellos Entre ellos eran rivales Exacto A ver quién llega primero La cosa era joder a Pizarro Ajá Si La cosa era joder a Pizarro Y eran De la misma localidad Eran de Badajoz Los dos Pizarro y Alvarado Ah Pero eran Sí no Ambidos y rivales Porque le ganó Le ganó Ajá Se baboseó Pedro Si no También conquista A los incas Ahí se hace pisto Ahí se hubiera hecho Y ahí si lo vuelve caballero Y héroe nacional En España Ajá Y Se regresó a Guatemala Pero En Guatemala Ya estaba todo tranquilo Entonces dejó Jorge De hecho Cuando Cuando fue la fundación De Almolonga Jorge Jorge Alvarado Fue el que lo fundó Porque Pedro Andaba por allá Después llegó Beatriz de la Cueva Para que estemos ya En contexto Ajá Y regresamos al momento En que ahora está Leonor Luego Luego Pedro Ahí en Guatemala Aquí en Guatemala Pues entonces voy A las Molucas Que es Filipinas Y entonces También Tengo barcos En mi mastillero Voy a organizar Tengo pisto Voy a organizar Por eso es que en Filipinas Santa Hay tanto apellido español Sí Ya Sí Y si vos ves a los filipinos Parecen a nosotros Hablan muy bien el español Ajá Y físicamente Porque son Son morenos Es esa misma mezcla De indígena Con español Se parecen físicamente A nosotros también O sea Cualquiera de nosotros Pasa por filipino Y viceversa Ajá Hay Alcayaga En Filipinas Ah Vale Entonces Después de eso Él Alvarado Quería ver Qué onda Ahí con las Molucas Y después de eso Se regresa aquí A Guatemala Y dice Y ahora qué hago Qué aburrido aquí Hay una rebelión En México En Guadalajara En el cerro Del Mistón Y entonces Entra Alvarado Dice yo Con gusto Les ayudo Yo los pongo firmes Entonces dice Bueno Lo mandan a traer Alvarado Y sí Que se le gustaban Los porrazos Ah sí Los puso firmes Pero cuando venía bajando Venían bajando El cerro Ajá A uno se le fue el caballo Y el caballo Le cayó encima Ay O sea El caballo Del otro Del otro Le cayó encima Alvarado Ni siquiera fue un accidente De él Sino fue otro No fue él Y se murió ahí Ya le habían puesto Le habían dado un flechazo Bueno Antes de eso En El Salvador Lo habían dejado cojo Para siempre Le habían pegado Un flechazo acá Ya no pudo Los ligamentos Ya no se recuperó Ajá Pero eso no fue Sino le cayó el caballo encima Fue un caballazo Sí Y estuvo Eso es Agonizando Eso fue en la frontera con México No A Guadalajara Salvador Ah Guadalajara Guadalajara en el Cerro del Mistón Después de haber hecho lo que tenía que ser ahí Había una rebelión Y la fue a sofocar Y entonces Y fue un accidente Al final que lo mató Y ahí se murió Estuvo Agonizando allí Y vio por favor Que llegara un sacerdote Porque quería él Ajá Hacer su testamento Y quería Dejar todo Correcto En orden Ajá Y que eso Se lo transmitieran Al obispo Marroquín Ok Para que llegara eso Al obispo Marroquín Y para su esposa Y todo Estamos hablando del 4 de julio De 1531 La noticia llegó Que falleció Alvarado Y llegó a Beatriz de la Cueva 46 años tenía Fue Sí Era joven No estaba grande Ajá Llegó a Beatriz de la Cueva Y ella Se puso muy mal Claro A tal punto De que mandó a pintar El Palacio Palacio de Negro Ajá Y entonces Como Había quedado acéfalo El El ser gobernador Porque era Pedro Ajá O sea Acéfalo Sin cabeza Sin No había nadie Ajá Entonces Fue nombrada Beatriz Beatriz Como la primera gobernadora Amel Le quedó todo el camote Sí Sí Pero ella ¿Quién la ¿Quién la Él como él La expo marroquí Ellos decidieron De que ella Era la gobernadora Ella aceptó El 4 de julio El 4 de julio Murió Pedro El 11 de julio Ah bueno Ella firma Las inventuras Eso es muy interesante De explicar Firma Las inventuras Beatriz de la Cueva Esto venía siendo Como una Una historia No Una leyenda Y la gente decía Que bonito Que ha firmado así Pero no hay ninguna prueba Hace pocos años Se encontró El segundo libro Del cabildo En un Para variar En los Estados Unidos Nada El libro Aún Tiene el lodo De la inundación Que fue posterior Ahorita les digo Y allí está la firma Yo la tengo Te la voy a mandar Donde dice Las inventuras Eso la van a ver En pantalla ustedes Sí Entonces Ella el 11 de julio Murió Soterrada Por el Volcán Ah esperate Un deslave Cierto Sí 4 de julio Pocos días Después de Alvarado Y ella fue Gobernadora Dos días Ay juega Grandeada Cierto Qué karma Recuérdense que ella Estaba criando Todavía Ajá A Leonor Sí Y que no tenía Leonor Leonor estaba pequeñita Entonces Estamos hablando De 1531 Leonor nació en 1524 Sí Pues tendría Siete años Entonces Ella La Por protegerla La puso En un lugar Se la llevó La correntada Y la La correntada La llevó Hacia un árbol Donde quedó Ella Enredada En el árbol Leonor Cuando bajó Todo Estaba ella En la copa Del árbol Beatriz De la cueva Su sirvienta Y un montón De gente más Ya no la contaron Quedó Soterdadas Ajá Ella dijo Que por favor Ayudaran A Buscar a Beatriz De la cueva La encontraron La niña La encontraron Y la enterraron Allí En Almolonga A la niña O sea La niña También se murió No No A la que buscaron O sea La desenterraron Para volverla a enterrar De allí Fue cuando Cuando Sí Cuando Pero como Dios manda Cuando Decidieron Irse de allí Entonces estamos hablando De 1543 Que llegaron al valle De Panchoy Pangán Como quieran Ustedes llamarlo Pero mientras tanto Alvarado Fue enterrado Allá En Guadalajara Ahí estaba enterrado Pedro de Alvarado Allí en Guadalajara Y Después de eso Eh Eh Se Ya Eh Digamos El área Donde está la catedral En la antigua Guatemala Antes llamada Santiago Los Caballeros De Guatemala Eh Allí En En la catedral Estaban enterrados Pedro de Alvarado Beatriz de la Cueva Ah O sea que trajeron El cuerpo de Alvarado Ya grande Pues ya Ya maldante Leonor Fue a traer El cuerpo de Alvarado Y el de Beatriz de la Cueva Para juntarlos Ajá Leonor se había Casado con Pedro De Porto Carrero Pero se quedó viuda Y entonces También Pedro de Porto Carrero Estaba ahí Pero este Pedro de Porto Carrero Era el que venía Con Alvarado Venía con Alvarado O sea que era un señor Ya grande Ya Y se quedó viuda Entonces Ella se quedó Se murió el viejito Claro Claro Es que ya también Compró el carro Ya muy usado Ella se quedó Con Con La herencia Pero Dispuso Dispuso El tribunal De que No era todo para ella Cuando En el testamento Decía tal cosa Pero hablando de testamento Ajá Pues quiero platicar El testamento De Pedro de Alvarado Que le dijo El obispo Madroquín Que lo hiciera efectivo Ajá Dijo yo apunto aquí Dígame Todos Todos los indígenas Que estaban a su servicio Quedaban en libertad A ver pues Firmó por cada uno Para ser tan hijo Tan hijo Era una cosa Y era otra cosa Con su gente Ya Y Todas las deudas Lamentablemente Tenían que ver Que hacían La pobre Leonor Ajá Porque no tenía nadie Para pagar las deudas De Alvarado Pero dentro de esto Había varias propiedades Que las vendieran Para pagar las deudas Que tenía Ok Por tanto viaje Que había ejecutado América del Sur A Filipinas Etcétera Etcétera Y los viajes En aquel tiempo También eran muy Muy altos Ajá Sí Lógicamente Y que no va él solo Lleva un montón de gente Y que dentro Del dinero que quedaba Que por favor Durante un año Se hicieran Responsos Y misas Por su alma Porque él sabía Que había sido malo Entonces es como Entre las cosas Que Dijeron Miren Si el que peca y recen pato Ustedes recen un chingo Por mí A ver si así logramos Ahora Una pregunta Sí En esa iglesia Ya no están ahora Para eso vamos Tranquilo Viste Yo sabía Luego Ella se casó Con Francisco de la Cueva Que algunos dicen Que era pariente De Beatriz Pero Se ha demostrado Que no Era así de la Cueva Pero No Se volvió a quedar Eh Viuda Y Francisco de la Cueva También está enterrado ahí Estaba enterrado ahí Sí pues Sí Ah bueno Ahí quedó Pero ese también era viejito No Ahí quedó Ella ya estaba grande Ya Peligros de vivir en la época colonial Supongo Y Dentro de De todo esto Ella Quería que también la enterraran En la catedral Sí Ella murió en 1568 Para que tengan ustedes La idea Ella nació en 1524 Y falleció en 1568 Ok También joven Era joven también Ella sí tuvo prole Es decir Tuvo cuatro hijos Que son Los que sí se convirtieron En los Alvarado A la fecha todavía hay Descendientes De Pedro de Alvarado Pero por el lado De Leonor Ah ok Ahí Es la única forma Pero Pero se adoptaron Solo ellos Se adoptaron el 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 Por supuesto Sigue Alvarado Claro Aunque ella fuera Ah bueno Sí Ella era de Alvarado Aunque ella fuera la mujer Iba a trasladar Ella era Alvarado Porque podía haber sido Porto Carrero Pero de todos modos Porto Carrero no tuvo hijos Tuvo hijos con De la Cueva Ajá De la Cueva Alvarado Pero Alvarado continúa En ese entonces No había Esa regla de Ajá Casi que más bien El apellido más importante Era el que mejor Pueblo podías Exactamente Así es Y entonces Murió La enterraron allí Y todo lo demás Ahora Les voy a hablar de Vamos a hacer un apéndice aquí Pero que es necesario Y que sí tiene que ver Con Pedro Alvarado Contrario Al contrario ¿Han visto ustedes Los retratos De Pedro de Alvarado? Sí ¿Cuáles han visto? Uno Está acabado Con el lechuguín Ese es que el lechuguín Es el que Por eso es el que Se me hace familiar Con su frente ya Como alta Con entradillas Barbita ¿Pero dónde lo has visto? No me acuerdo En el internet Seguramente En el internet ¿Por qué lo has visto? En los libros Ajá Y en el colegio Ajá ¿Pero no has visto un retrato De Pedro Alvarado? En persona nunca lo he visto Ajá ¿No han ido ustedes? ¿Vos sí lo has visto? En el antiguo Fue hecho por uno De los más grandes pintores Que ha tenido Guatemala Y para mí El mejor pintor En el tiempo De la colonia Juan José Rosales Ok Él lo hizo En 1802 ¿Y es ese retrato? No, no, no Es otro Ah, ok En 1802 Ajá Fue hecho por él Lamentablemente él tenía muchas deudas Me refiero a Juan José Rosales Ajá Y se quedó con el Con el retrato Y después de las deudas Él no tenía cómo pagar Entonces tenía el retrato ahí Llegó un señor Y le dijo que le daba tanto El retrato de Alvarado Se fue ahí con ese señor El cabildo O ayuntamiento Le dijo que no era el retrato Era Tenía que ser propiedad Tenía que estar el ayuntamiento Entonces él vio Esto y se lo dio al ayuntamiento Que es la municipalidad Sí Perfecto Entonces Con el traslado de la ciudad Para acá se perdió Según inventario Se perdió el de él Según inventario Es que se hacían inventarios Eso es como cuando excavaron La plaza El parque central ¿Verdad? Y por inventarios Se fueron los faroles Se fueron las bancas No, no, no Por inventarios No, no Un inventario es para ver Qué había Ajá Claro, pero es que ya no había Exacto Eso es lo que voy Se hizo el inventario Cuando se fueron Y cuando llegaron Pues ya no llegaron Se perdieron en el camino Exacto El inventario no cuadró Ajá Sí Bueno, entonces No apareció Durante muchísimo tiempo El retrato Pero había un grabado Y entonces En base a eso En 1904 Se hizo un Nuevo retrato Que no se sabía Que estaba acá Y que apareció Allá En ¿Cómo se llama? En Sevilla Donde todavía Se le llama ahí El archivo general De Indias Ahí está El otro retrato Que no es de Juan José Rosales Y estamos hablando Que fue un signo después Pero está basado En un grabado Que copiaba el de Juan José Rosales De Juan José Rosales Y el de Juan José Rosales También lo dijiste Era de 1800 Cuatro O sea que tampoco Es de la época De Alvarado No O sea que él no lo conoció No Y eso es como hizo el retrato Eso es un misterio Muy interesante Y entonces Este otro pintor Español Lo hizo Lo hizo en Sevilla Y Después de De esto Garavito En los años 40 Hizo Otra copia Que es la que vos viste allá En Antiguo Guatemala Ah ok Que es la que aparece en los libros Ya es de esta O sea que es fotocopia De fotocopia De fotocopia De tal vez Una descripción hablada Te voy a mandar Los tres Y te vas a dar cuenta De que Es como el almanaque Que traía este muchacho En el En el tiempo Pues Ajá Lo trajeron El pasado Pero aparte de eso Se perdió Ese retrato Obviamente Se iba a perder La estampita Pero Pongan atención Pero pongan atención Si Hoy si Pero Cuando estuvo Arzú De alcalde Ajá En una fotografía Resulta que En el despacho de Arzú Está El retrato De Pedro Obviamente Ajá Le preguntaron a Arzú Que por qué tenía él El retrato De Pedro de Alvarado De José Rosales Y dijo que una persona Le había dicho Que él lo tenía Y estaba todo hecho lata Lo mandó a Europa Para que lo compusieran Que lo restauraran Lo restauraran Pero lamentablemente Va para usted Señor alcalde Yo vi El Que hay una fotografía Del despacho Vamos ahora Vamos ahora a otra cosa Perdón Pero Los restos De Pedro de Alvarado Ajá A principios Estaban en las criptas Del 2000 Al principio del 2000 Quisieron sacarlo Para ver Carbono 14 Y todo lo demás Lo hicieron Perfecto Si es Corresponde A Pedro Alvarado Pero hay muchos restos más Recuerden que están Enterrados Ahí un montón Iban a hacer Iban a hacer A esto Se supone Que llegaron otra vez Los restos A donde está Hay un Hay una Lápida Ahí en la catedral Cuando ustedes van Dice aquí Están los restos De Pedro de Alvarado Bla 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 Se supone Que los volvieron A dejar ahí Pero no me consta Entonces Yo voy a seguir Investigando Porque Si quiero ver Que hicieron Con los restos De Alvarado Y de los demás También que estamos Ahí me imagino Alvarado Digamos que Alvarado Es el más importante La realidad Ajá Y esa es la historia De Pedro de Alvarado Resumida Resumidísimo Por supuesto Contar dos episodios Estábamos hablando De un asesino Tal vez no serial Sino que ¿Cómo le pueden llamar A este tipo de asesino? No era serial Pero era En pantalla Mataba Cuando podía Y dirigía Muy normal Cuando podía Era lo que En esa época Pasaba Era normal Como dijo Un presidente Anterior Aquí en Guadalajara Es normal En las batallas Se muere la gente Y hay que matarlas Normal Eso es normal Que masacró Sí ¿Verdad? Claro Masacre Masacre La muerte siempre metió En todas esas historias En su interior Era Buena persona Era Trataba bien A la gente Nunca hizo de menos A Tecuel Wetzin Nada Sus hijos Eran sus hijos Ajá No Asesino Si racista No Dos Asesino Nada más Si racista Nunca fue ¿Qué? Dos de Dos de Una ¿Alguna duda? No pues Si saben Si saben de los restos Escríbanlo ahí Ajá Y si quieren Comentar algo acerca De la historia De Pedro Alvarado ¿Qué les pareció Este episodio? Pues pónganlo ahí En los comentarios Y lo dije Hace un par de episodios Y era que Muchas personas Que los conocen a ustedes Pues les han escrito En su teléfono Y por Whatsapp Y todo Y está muy lindo Pero nos sirve mucho Que coloquen los comentarios En el mismísimo YouTube Porque pues eso nos va Haciendo puntear mejor Ahí para el algoritmo Lo interesante es que nos dicen Sí vos sí Ahorita lo voy a hacer Y jamás Bueno Les vamos a volver a decir Si quieren Que hablemos de algo En particular Ya saben Pueden comentarlo Para pedir episodios Pueden Decirnos ¿Qué les pareció? Si Alguien de su familia Guarda alguna relación Con estas historias Que cortamos Queremos saber Estas historias Y siéndonos En todas las redes sociales No y como ustedes Pueden Pueden observar O pueden Analizar Tal vez Cada historia De las que vamos contando O que nos va contando Aquí Carlos Pues como que Tiene un entrelace ¿No? Sí Como que hoy hablamos Un poquito de Es muy chiquita Guatemala Entonces todo se va Sí Ajá Sí Y que Por ejemplo Lo de Lo de Las mujeres Que vienen Y se mueren Ajá O sea Eso como que está entrelazado Exacto En el anterior también ¿Verdad? Se le murió la mujer Y luego otra vez Se le murió Y Y se viene muriendo Todo Es de muerte Sí parece Game of Thrones Esto sí O sea Agarrarle cariño A un personaje Y se va a morir Se va a morir Bueno entonces muy agradecido Carlos Por esta historia Y por Y por este momento ¿No? Y ustedes por favor Énrenle al YouTube Como dice aquí ¿Dónde nos ven? ¿Verdad? Nos están viendo también En expresiones En exposiciones artísticas Ahora fui yo el que me equivoqué Siempre hubo Exposiciones artísticas De la Universidad de San Carlos Y también estamos en la red de cableros ¿Verdad? Que se llama Ancoa Asociación de Cable Operadores de Guatemala Estamos en muchos canales Alrededor de toda Guatemala Imagínense Entonces un saludo a Izabal Por ejemplo Ajá Si están viendo Pues igual Comenten Y estamos en el cable local En el cable local Sí Ahora Si nos están viendo en la tele Ahí sí está más difícil comentar ¿Verdad? No puedo hacer nada No sé Con creencia Pero pueden Pero pueden entrar al YouTube Y comentar Yo los vi en tal tema Eso sí Eso sí O antes como se decía Con liquid paper Escriben en su televisor Sí Y toman una foto Y la mandan Exacto Muy bien Bueno amigos Gracias entonces Por este Por este episodio Número 25 Ajá Llegamos a la choca Choca Y bueno pues Nos vemos en el próximo episodio De Guatecuento Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Permítanme un momentito Pa 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 Pa